Una iniciativa que comenzó en otras partes del país se replica en nuestra ciudad. Se trata de la óptica comunal, impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas, que comenzó con su marcha blanca el miércoles de la semana pasada. El recinto ofrece lentes más económicos para niños y adultos. Que las personas que se les rompa su lente y que requieren una solución rápida, pero barata, pueda venir hasta esta óptica que está también abierta para los que tienen FONASA, para los que tienen ISAPRE, para los que son Fuerzas Armadas, DIPRECA, CAPREDENA, a los particulares aquí, como en las farmacias comunales, no discriminamos para que puedan tener, tampoco tienen que tener la ficha social para poder venir. Este es un complemento, sí, solamente se vende, como ya se dijeron, los marcos con los cristales, es todo junto. El establecimiento cuenta con un equipo de profesionales dispuestos a atender a toda la comunidad. Están todos invitados, nosotros tenemos un rango de edad desde los 5 años hasta los 65 aproximadamente, en que podemos atender a la comunidad completa. El requisito obviamente es venir con su receta médica y acá los vamos a estar esperando con alto cariño. Estamos preparados, tenemos variedad de almazones, tenemos almazones de acetato, tenemos almazones de metal también, y como le digo, estamos preparados en cuanto a color, en cuanto a marcas, como para poder recibir a todos. Si bien los valores dependen del aumento, van desde los 25.000 pesos hacia arriba. La óptica comunal se encuentra ubicada al lado del gimnasio de la Escuela Portugal, en calle Chiloé, entre Ignacio Carrera Pinto y Mexicana. Su horario de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 13 y de 14 a 16.30 horas. Gracias.